Seguimos con más informaciones. El Colegio Médico Dominicano decidió tomar la palabra del presidente Danilo Medina de sentarse en la mesa del diálogo para formular propuestas que mejoren el sistema de salud. Mariel Reyes nos acompaña en directo y nos cuenta que las autoridades y los gremios dialogarán el próximo lunes. Mariel, buenas tardes. Gracias y muy buenas tardes. El Colegio Médico Dominicano también decidió suspender cualquier tipo de paro en los hospitales, incluyendo uno de 72 horas que tenían pautado para los próximos días junto a una marcha al Palacio. Waldo Ariel Suero, presidente del Colegio Médico, explicó que cedían a detener las hostilidades, esperando que el diálogo no los lleve a los mismos resultados. El Ministerio de Salud Pública nos reciba con propuestas concretas que este fin de semana, viernes, sábado, domingo y el mismo lunes por la mañana, ella converse con el presidente y se acerque al presidente para ver qué posibilidades de negociación que nos permitan avanzar pueda adquirirle el ministerio a través del presidente de la República. Vamos a tomarle la palabra al señor presidente de la República de sentarnos en la mesa del diálogo para formular propuestas que mejoren el sistema de salud del pueblo dominicano y de los trabajadores del sector. Mientras, el director del Servicio Nacional de Salud, Ramón Alvarado, aseguró que analizarán las propuestas para darle continuidad al diálogo que se había iniciado y que fue interrumpido por las manifestaciones. Nosotros habíamos empezado el diálogo y de eso se trata, seguir hablando, seguir dialogando, buscarle soluciones a las situaciones y a los problemas que presenta el Servicio Nacional de Salud o los servicios que deben recibir la población a nivel nacional. El próximo lunes las autoridades de salud pública y del Servicio Nacional de Salud se reunirán con un representante de cada gremio para así discutir las propuestas dentro de las cuales se encuentra un 5% para el sector salud. Esto es todo lo que yo les tengo hasta el momento, ahora vamos a regresar con ustedes a los estudios.